Dicen La amargura me da saber que ahora yo estaba vacilando con otra por fuera me río, pero por adentro estoy rota, y aunque ya lo tomo sin nada, ¡Abrín! La amargura me da saber que ahora yo estaba vacilando con otra por fuera me río, pero por adentro estoy rota, primero quiero decirte que no hay un segundo que me dice que te va a dañar un tercero, y ese siguiente va a ser bueno antes, ¡Listo! Cuando llegamos a ser el falso, te extraño tanto, si te es distinto, me duele ver como me detrás, a veces piensa que me extraña un poquito, ¡Muy duro! ¡Muy duro, como dice! Si de más de la muerte es aquí, estaría tomando pedro por ti, vuelvo por ti, por ti, y con la acción lista me volví, bailando pa' la foto, me olvíveras de otra, sí Yo que llamo como si nada, baby que amargura me da, saberte ahora no está vacilando como otra, por fuera me río, pero para dentro estoy yo. Yo que llamo como si nada, baby que amargura me da, saberte ahora no está vacilando como otra, por fuera me río, pero para dentro estoy rota. Y que amargura me da, saberte ahora no está vacilando como otra, por fuera me río, pero para dentro estoy rota.